Hoy se va a desarrollar el compromiso, un compromiso de carácter amistoso, pero que trae un aspecto expectativo, dispuestos a superar esa expectativa, la selección de talla baja, selección guatemalteca, contra el equipo de River Femenino. Bienvenidos esta noche, vamos a hacer el ancho de protocolario, con el respeto que se merece en nuestros cinco espacios, vamos a pedir a los presentes ponerse de pie, ya que vamos a entonar las notas del himno más bello del mundo, el himno nacional de Guatemala. Por favor, atención, saludos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.